Los sartenes de acero inoxidable en realidad son una amalgama de distintos aceros que lo vuelven duradero y en su mayoría no son dañinos, no contienen estas famosas PFOA o PTFE o químicos para siempre. También tienes sus pros y sus contras. Sus contra es que si tú quieres reducir la cantidad de grasa, esta definitivamente no es una buena opción porque cuando tú compras un sartén de acero inoxidable no es tan antiderrapante. Pero definitivamente es muy bueno para casi todo lo demás. Incluso si tú quieres hacer ingredientes ácidos, el acero inoxidable no es reactivo y es bueno para la salud.